Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chiquillos? Bienvenidos a mi canal, soy Andrea Limoggi y en esta oportunidad les quiero conversar un poco sobre la amistad, desde mi punto de vista. Aprovecho la oportunidad para solicitarles que se suscriban, denles like y compartan este vídeo, de esta forma ayudas a que mi canal siga creciendo. Bueno, primero les quiero contar en general, decirles que en la escuela y el colegio sería mentir, decir que alguna ocasión me hicieron bullying, me hacían bromas, me decían mis compañeritos robocop, a veces se me llevaban el bastón para jugar golf. Nunca pensé y no creo todavía que lo hayan hecho con mala intención, siempre estuvieron allí para apoyarme, sobre todo las niñas, siempre me prestaban sus brazos como apoyo, más las niñas porque obviamente andaba más con las niñas, pero siempre mis compañeritos varones igual, alguna ocasión yo iba a misa en mi colegio, que es un colegio jesuita, entonces había un padre nuevo y me vio que yo venía con otra compañera a paso lento, pero a lo mejor como él no me conocía, no vio mi bastón, me acuerdo que me gritó, me dijo a ustedes dos, por favor, no sé qué, entonces yo seguía avanzando a mi ritmo, al final de la misa él me ofreció disculpas, me dijo que no sabía que yo tenía una discapacidad, obviamente si tenemos que ir a, en este caso a la capilla, tenemos que hacerlo rápido porque había que cumplir los horarios, pues no, entonces mi compañera se aguantó la llamada de atención conmigo y bueno, después se disculpó y son cosas que pasan que no, es que me han traumado, pero son situaciones que sí me pasaron a nivel de colegio y no puedo decirles que haya sido buleada o que me hayan dicho cosas feas, no, sería mentir. Cuando yo salí del colegio, yo siempre digo que salí de una burbuja y fui a mi primer trabajo formal, entonces si era un mundo nuevo para mí, a mí todo mundo me decía Andreita, Andreita, todos mis compañeritos y hasta ahora lo siguen haciendo, pero cuando llego a este trabajo, llego a Andrea para la mayoría y sí, la verdad es que me chocaba porque yo estaba acostumbrado al trato como más cariñosito y todo, cuando yo llego era como un objeto de estudio, en mi trabajo, primer trabajo formal, entonces nunca voy a olvidar que bueno, me explicaron que a la salida del trabajo, había un bus casi un recorrido, realmente el bus en todo su recorrido quedaba muy lejos de mi casa, pero había un punto donde quedaba cerca donde trabajaba mi hermano mayor y yo dije bueno, me quedo allí, camino dos cuadras, tres cuadras para encontrarme con mi hermano mayor, porque yo estaba como en nada en este asunto, y recuerdo mucho que uno de los compañeros, Pepito, me dice ¿y tú dónde te vas a quedar? yo le digo en tal lugar, ah ya, yo veo por ahí, yo te acompaño, entonces, ah chévere, entonces me di este bus, era un bus grande, sí se me ha dificultado un poco la subida y la bajada, pero bueno, me acompañó, y más o menos él me dejó como a unas dos cuadras de donde yo iba, bueno, pasaron las semanas, luego me enteré que definitivamente él no vivía por ahí, básicamente él estaba temeroso, medio preocupado de que me pase algo y me había acompañado para que yo llegue sana y salva a mi destino, entonces yo como experiencia les puedo decir que en mi primer trabajo formal, sí, sí recibo un poquito de bullying, no por tener una discapacidad, sino por ser muy como inocente, muy cálida, muy de un grupito, como una burbuja siempre digo yo que salí, pero eso me sirvió mucho para la vida, y de allí tengo excelentes amigos todavía, que fueron un apoyo importante en muchísimas de las actividades que realicé, con un nivel de confianza muy bueno, me acuerdo que alguna ocasión fuimos a Manta a un seminario, un edificio en un tercer piso, me acuerdo que subía con mucha dificultad a los tres pisos, cuatro pisos, bueno, nos dieron la charla, ahí a la bajada, como tenía un grado de confianza y mucho respeto siempre, muy bromistas, a veces hasta bromas pesadas, pero ellos siempre estaban para apoyarme, y aún todavía puedo decir que tengo estos amigos para apoyarme, y me bajaron en peso, era una escalerita angosta, recuerdo, y yo parecía una tela allí que llevaban en lo alto y me bajaron en peso, bueno, fue un alivio para mí, así que me quedo con esas anécdotas que ha sido muy, de mucha risa, de mucha alegría, yo antes de estudiar periodismo estuve un año estudiando leyes, y allí conocí a un chico, que era mayor que yo, había tenido una vida bastante dura, y nos hicimos muy buenos amigos, y él era súper cautoso conmigo, era súper cariñoso, siempre me decía que le recordaba a un amigo de él, que había fallecido, y yo sentía que él me protegía muchísimo, él no me dejaba, él no se iba de la universidad hasta que a veces me fueran a recoger a mí, entonces yo siempre le decía que no, que si tenía que ir que fuera, y él me decía, no, 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 Andréita, yo me quedo contigo, y sí, teníamos diferentes edades, nuestros temas de conversación eran totalmente diferentes, pero cuando uno recepta las cosas buenas de las personas, es súper fácil hacer amigos, es súper fácil compartir, y yo creo que esas son las cosas que necesitamos en la vida, sobre todo la honestidad, y no juzgar a una persona por su pasado, por lo que, por tener una discapacidad, o por su religión, o por nada, supongo que yo en algún momento también, no es que soy perfecta, ni mucho menos, no, supongo que en algún momento he juzgado, no digo que no, pero es muy bueno cuando uno reconoce que se ha equivocado. En otro video yo les conté que el único viaje que he hecho en solitario, digamoslo así, sin familia, fue Israel en el año 98, y bueno, fui a un curso, estudié, pero también teníamos muchos recorridos, y uno de los recorridos físicamente más duros para mí, fue a la fortaleza de Masada, porque bueno, había que subir el punicular, luego unas escaleras, prácticamente como al aire libre, había mucha irregularidad en el terreno, y bueno, esta gente, estos amigos nuevos que conocí, que preservo aún algunos de ellos, fueron de mucha ayuda para mí, nunca me negaron un brazo, una ayuda, para que yo pueda cumplir mi recorrido, por todo el circuito, y obviamente me costaba un poco más, pero gracias a estos apoyos lo pude hacer, me acuerdo que me gana hasta un aplauso, porque sí, definitivamente fue un camino un poco complejo, y eso es lo lindo, y yo todavía vivo agradecida, porque para mí ese viaje fue muy importante, para fortalecer un poco mi independencia física, sobre todo. También les voy a contar que, bueno, mi trabajo actual es la misma historia, es un trabajo más relajado, de oficina, sin embargo, como yo estoy en un quinto piso, y mi ciudad es una ciudad que ha pasado dos terremotos, que yo he vivido, y varios sismos, más de una ocasión, he tenido que bajar por las escaleras de emergencia, de la edición de trabajo, y mis compañeros, para que no me puedo quejar, siempre están allí para apoyarme, para ayudarme, porque, aunque sí recuerdo, cuando hubo el terremoto en el año 2016, hubo una fuerte réplica un mes después, nosotros nos quedamos sin edificios, no sin edificios, la oficina estaba en mal estado, y tuvimos que, como oficina, alquilar una casa, entonces nos habíamos pasado allí, entonces esa ocasión, yo recuerdo, es un poco chistosa, porque, hubo una réplica de 7.0, en la escala de Richard, y, cuando empezó a temblar, yo bajé la cabeza para, yo, tratar de mantener la calma, y ponerme de pie, estaba, como entre la ventana, y mi escritorio provisional, y cuando yo levantó la cabeza, ya no había nadie, yo dije, me dejaron sola, luego, yo mantuve la calma, y empecé a caminar, y entra una de mis compañeras, que regresó a buscarme, entonces, me acuerdo que esa ocasión, yo les molestaba, les decía, claro, me dejaron sola, que no sé qué, entonces, la verdad es que mis compañeros, se sintieron como, un poquito avergonzados, y no, después les dije, que no, que era una broma, está bien, yo no puedo, poner en riesgo, la vida de ellos, porque salven la mía, no, no me parecería justo, y su momento, su instinto, fue de salvación, de salir corriendo, y lo comprendo, totalmente, unos salieron, por la parte de atrás, de la casa, que estaba lejos, de donde yo estaba, y dos o tres, salieron de donde yo estaba, y está bien, fue su instinto, yo les bromeaba a ellos, y decía, ah, está bien, no, pero realmente, no me puedo quejar, de mis compañeros, ahí obviamente, sí, yo les hice, un poquito de bullying, como una semana, porque la que se regresó, fue una compañera, que estaba embarazada, si mal no recuerdo, y, un señor, que había estado, estaba de visita, en la oficina, él también me ayudó, y me decía, que me lanzara, por las escaleras, que él me atrapaba, pero imagínense, en diez escalones, yo lanzarme, no, yo le dije, mi compañera le dijo, no, cálmese, déjela que baje, y yo bajé a las escaleras, todavía temblando, mi cuerpo, y el, la tierra, pues no, entonces, esa sí fue una anécdota, muy chistosa, pero, yo la, yo, porque, todos, tenemos, el instinto de protegernos, y de salir, corriendo en caso de una emergencia, en mi caso, no puedo correr, pero sí, tengo mi instinto de salvarme, entonces, eso fue una, una anécdota, para mí, bastante chistosa, porque también, a mí me pasó, que una vez, yo estaba en mi oficina, con, el compañero guardia, y con una compañera, y hay cámaras en todos los pisos entonces a mí me volvió a quemado yo tengo pavor por eso, ¿no? entonces yo lo que hice fue bajarme por el asesor para ir a preguntar si no había alguna queja de humo o de quemado o alguna cosa y no, revisaron las cámaras, no había nada, no había ninguna queja bueno, entonces me volví a subir y le conté a mi compañera entonces ella me dice, ah, claro, dice usted se va y me deja solita en vez de llevarme pero no, realmente sí, ahí me pasó a mí fue mi instinto de, mira, tú no puedes correr aprovecha ahorita y vas a poner el ascensor porque huela quemado y eso no es buen síntoma pero realmente no, gracias a Dios no pasó a mayores y la última anécdota que les voy a contar es que yo hace unos tres años hice un curso de autocoaching entonces para mí fue salir de mi zona de confort y inscribirme para ir tres días a otra ciudad que no viajaba sola hace un montón de tiempo a un lugar extraño, con gente extraña y yo súper, súper nerviosa pero bueno, dije, tengo que hacerlo porque no puedo estar nuevamente en esta burbuja que no me está ayudando nada efectivamente, bueno, yo llegué, me inscribí empecé a ver que llegó la gente yo súper tímida, aunque la gente no cree sí, me da mi cuarto de hora de timidez y en los primeros 15 minutos de espera antes de entrar a la, yo ya había saludado gente hice clic con una buena amiga, Paola con el chino y bueno, este curso tuvo un proceso de más o menos dos meses y medio fueron en varias etapas, por decirlo así y llegué a tener un alto grado de confianza buenos amigos que también fueron de mucha ayuda incluso en alguna actividad me tuvieron que cargar en peso porque teníamos que andar juntos y yo obviamente era la última entonces siempre estuvieron allí para apoyarme, para que no se rompa esa cadena para ser solidarios y ser buenos amigos y esas cosas para mí no tienen precio eso es ser millonario realmente eso es una de las cosas que te hacen rico en la vida no es el dinero no son los lujos es la calidad de gente que te rodea y la calidad de gente que está junto a ti en los momentos que más lo necesitas